Eres todo el mí, el sol que me ilumina Y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me embarazo aquí, yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo el mí, y llévanse en mis labios todo tu sabor Cruzaré mi miel, océanos más profundos por saber elegir Eres todo el mí, por siempre y para siempre Desde que te vi, nunca más te enteré Y temor, pues con tu amor volví a sentir Y anhelas de él Volaré por ti Al mundo donde veas, solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo tú, mi amor Solo tú, mi amor Eres todo el mí, y llévanse en mis labios todo tu sabor Cruzaré mi amor Cruzaré mi miel, océanos más profundos por saber elegir Soy el que te eres de mí Tu eres todo el mí, uf, si entrelo y para siempre ..y un tiempo te encontraría aıni Y anhelas como- ..y los lévanse en mí Es turävan y tuve, a mí te anyway Cuando funcione, al Olympus todo tu amor Me d missiles también y mi amor Ya no viajes en mí y anhelas de él Alejo en mis labios todo tu amor hoy sobre una luna blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí, ya jamás será la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar, solo por tu amor y amor bailaremos sobre una luna blanca que en el cielo está tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí la luna blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí, ya jamás será la magia de sentir tu alimento